Hola, soy Heitor Pinedo Jauregui, investigador prodoctoral de la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitatia y educador físico-deportivo. Hoy voy a presentaros una ponencia sobre cómo pasar del pasillo del confinamiento a realizar actividades en la naturaleza, en la montaña. Vamos a ver en una primera parte qué es la inactividad, el sedentarismo, qué es lo que ha podido ocurrir en este periodo de confinamiento y cómo podemos pasar de esa inactividad, de esa falta de actividad física, a realizar actividades en la montaña, en la naturaleza, una vez que nos dejan salir a disfrutar de la naturaleza. Primero tenemos que ver cómo diferenciar el sedentarismo y la inactividad. ¿Qué son estos dos conceptos? Bueno, por un lado tenemos las conductas sedentarias, que son todas aquellas personas que permanecen largos periodos de tiempo en posturas sedentarias, ¿vale? Como puede ser estar tumbado o sentado o realizar trabajos frente al ordenador. Esto sería una persona sedentaria, ¿vale? Y por otro lado tenemos a una persona inactiva. Y el individuo inactivo es aquel individuo que no cumple las recomendaciones mínimas de actividad física. Esto hay que tenerlo bastante claro porque podemos ser individuos que cumplimos las recomendaciones mínimas de actividad física pero que somos sedentarios, que gran parte de nuestro tiempo la pasamos sentados en posturas sedentarias. Con lo cual una persona sedentaria puede ser inactiva y activa, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta y saber en qué o qué somos, qué hacemos cada uno, qué conducta tenemos. Es importante saber que estos dos conceptos tienen repercusiones en nuestra salud, ¿vale? Hoy en día se habla del concepto de que el sedentario o las frutas sedentarias es el nuevo fumar, ¿vale? Porque tiene unas enfermedades asociadas parecidas como pueden ser hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cambios en la composición corporal. Esto o puede ser la obesidad. También, bueno, tenemos por otro lado la inactividad que a su vez también es un factor de riesgo para sufrir esas enfermedades no transmisibles como hemos dicho previamente. La inactividad también puede acarrear un deterioro en la salud mental y en la calidad de vida. Entonces es importante saber que una conducta sedentaria e inactiva puede acarrenos diferentes problemas de salud. Vale. Hoy en día está muy de moda, ¿no? El tema de las pandemias. Bueno, pues a ver que ya desde el año 2012, que este artículo lo menciona, lo menciona así, ya estamos inmersos en la pandemia de la inactividad física. Decimos que es una pandemia porque a nivel mundial, como luego vamos a ver, está muy expandida, ¿vale? Y además causa un 30 de las muertes, un 3% de las muertes por enfermedades cardiovasculares. Un 6% de las muertes por enfermedades no transmisibles, ¿vale? Son debidas a la inactividad, cosa que podemos cambiar. Como veis en la estadística del Instituto Nacional de Estadística, bueno, he remarcado una serie de enfermedades que están asociadas a la inactividad física que se podrían reducir en gran número las muertes. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que es una conducta que podemos cambiar. Ya en el mundo, como he dicho, es una pandemia que llevaba tiempo antes de estar en el confinamiento. Aquí vemos cómo está expandida por todo el mundo. La gran mayoría de los países tiene una población bastante inactiva y con lo que el riesgo que conlleva esto en tus habitantes. Pero es que además, esto es antes del confinamiento, pero seguramente durante estos días que hemos estado sin salir de casa, esta falta o insuficiente de actividad física, ¿vale? Se ha visto aumentada, con lo que eso ha conllevado en los riesgos de sufrir enfermedades, ¿vale? Como os he explicado anteriormente. Para que lo veáis de otra forma más gráfica, se ha visto cómo el estar en forma, ¿vale? Y el parecer activo disminuye considerablemente el riesgo de mortalidad. Sin embargo, si somos unas personas inactivas y encima en baja forma física, el riesgo de mortalidad o la probabilidad de sufrir un episodio pues mortal, ¿vale? Aumenta considerablemente, ¿vale? Este es un gráfico que me gusta mucho y que me gustaría que hicierais una pequeña reflexión. En el eje vertical tenemos el tiempo, podemos poner el tiempo que permanecemos sentados durante el día, ¿vale? Y en el eje horizontal podemos poner el tiempo en el que realizamos actividad física moderada y vigorosa, ¿vale? Como vemos, si permanecemos mucho tiempo sentados, para conseguir llegar a la franja verde que sería la franja en la que los teníamos que colocar, tenemos que realizar mucha actividad física vigorosa moderada. Y es que además, aunque estemos en una franja verde, los últimos estudios indican que no vale con realizar actividad física, la actividad física recomendada para hacer lucha a ese tiempo que hemos pasado en forma sedentaria, sino que haría falta algo más. Entonces, bueno, ser conscientes de esto. Ahora que sabemos qué es una conducta sedentaria o qué es la falta de actividad física y qué causas o qué riesgo conlleva, hay que tener en cuenta que hay que diferenciar dos conceptos. Por un lado, la actividad física, que es cualquier actividad que requiera movimiento y un gasto energético, ¿vale? superior a un mínimo. Entonces sería una actividad física, como puede ser andar, pasear, hacer actividades en el jardín, ir de compras andando, desplazarnos andando. Bueno, estas son actividades físicas. Por otro lado, tenemos el ejercicio físico, que es una actividad física programada con un objetivo concreto, como puede ser cuando salgo a correr 40 minutos porque quiero mejorar mis capacidades. Teniendo en cuenta esto y sabiendo lo que es la inactividad, hemos dicho que una persona inactiva es aquella persona que no cumple las recomendaciones mínimas de actividad física, ¿vale? decretadas por la Universidad Mundial de la Salud. En este caso, bueno, pues es aquella persona, o estaríamos hablando de que es necesario realizar mínimo 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Además, se puede combinar, ¿vale? pero siempre que hagamos más minutos va a ser mejor. Y por otro lado, reducir el sedentarismo es lo importante. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones mínimas, pero no solo tenemos que hacer caso, o sea, tenemos que realizar estas recomendaciones mínimas, sino que además tenemos que intentar aumentar nuestra cantidad de actividad física que hacemos diariamente. Como hemos dicho, puede ser cualquier actividad que requiera un gasto energético común. Además, tenemos que intentar cambiar nuestros hábitos para desplazar el ascensor, el coche y las escaleras mecánicas hacia un lado y ser más activos a la hora de realizar estos desplazamientos mínimos. Pues caminando, o en bicicleta, o subiendo las escaleras a pie. Y esto es una de las claves. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo ahora. Imaginaros que antes del confinamiento, ¿vale? Realizábamos una actividad física. Podemos ver en la franja roja, ¿vale? Pues una hora de entrenamiento. Por ejemplo, que requiere un gasto energético X. Luego tenemos la franja verde, que es la actividad física no programada. Cualquier actividad física que realizamos durante el día. Y luego tenemos la franja naranja y azul, que son las que no podemos cambiar. Bueno, es el efecto termogénico de los alimentos. Y el otro es nuestro gasto energético basal, que necesitamos para seguir nuestras funciones biológicas. Bueno, como veis, la gran diferencia entre estos dos antes y durante el confinamiento es la franja verde. Es decir, seguramente hayamos disminuido nuestra actividad física no programada. ¿Por qué? Bueno, porque ya no nos desplazamos, porque ya no nos hemos podido desplazar andando o no hemos podido realizar esas actividades físicas que sin querer contribuyan a nuestra salud. Entonces, es importante saber esto, porque aunque tengamos el tiempo justo para realizar ejercicio físico, seguramente después del confinamiento, sabiendo esto, podéis aumentar estas actividades físicas no programadas. Por ejemplo, si voy a consumir en el pequeño comercio de mi pueblo, puedo ir andando. Con lo cual, estaría beneficiando, por un lado, al pequeño comercio y por otro, a mi salud, porque puedo ir andando y entrar en los diferentes establecimientos realizando una actividad física. Y bueno, independientemente de lo que hayamos hecho en el confinamiento, como hemos estado mucho tiempo parados y en el mejor de los casos, si hemos podido hacer alguna actividad física, bien. Pero en el peor, seguramente no hayamos podido seguir manteniendo nuestro ritmo de actividad física o ejercicio físico. Esto ha conllevado a que, bueno, por un lado, es un componente multidisciplinar. El desentrenamiento puede causar en diferentes partes, puede causar, se causa en diferentes capacidades. Por un lado, podemos ver disminuida nuestra capacidad cardiopulmular, podemos ver disminuida nuestra capacidad de fuerza. También se ha visto deteriorada, o se ha podido ver deteriorado, pues, la composición corporal, de huesos, ligamentos o algunos aspectos metabólicos. Con lo que esto va a conllevar, por un lado, las enfermedades que os he comentado antes, no transmisibles. Luego, un deterioro de nuestras capacidades físicas y un aumento en el riesgo de sufrir lesiones, pues, derivadas de esta falta de entrenamiento. Pero, bueno, a rasgos generales, tenéis que tener en cuenta que la capacidad cardiorespiratoria es una de las capacidades que más se ha visto deteriorada, seguramente. ¿Vale? Estamos menos en forma. Luego también tenemos la fuerza, que, aunque disminuye menos, también va a disminuir. ¿Vale? Que, bueno, en el confinamiento es mucho más fácil poder realizar estas actividades físicas de fuerza, estas ejercicios físicos de fuerza, con menos material que si queríamos mejorar la capacidad cardiorespiratoria. Bueno, en el mejor de los casos, seguramente hayamos podido mantener esta fuerza y no hayamos tenido grandes pérdidas. Pero, bueno, es difícil de trabajar y seguramente también hayamos perdido algo. Luego, nuestra composición corporal, aunque parezca que no, seguramente haya cambiado. Seguramente nos hayamos subido a la báscula y puede que nuestra masa corporal sea la misma, pero hay que tener en cuenta que la composición corporal, aun siendo la masa igual, puede cambiar. Es decir, puede cambiar nuestro porcentaje graso o puede que haya cambiado nuestro porcentaje de masa muscular, aun teniendo el mismo peso. Esto requiere un análisis más profundo, pero hay que ser conscientes de ello. Por último, tenemos la técnica, ¿vale? La técnica seguramente sea uno de los aspectos que no hayamos podido trabajar durante el confinamiento. Cuando hablo de técnica, hablo de que, bueno, por ejemplo, seguramente no nos hayamos puesto las botas para ir al monte, ¿vale? Entonces, cuando nos vayamos a poner las botas de nuevo o esas zapatillas o esa mochila, seguramente tendremos que volver a aprender a usarlas. En el sentido de que, bueno, no estamos acostumbrados o llevamos un tiempo sin usarlas. Entonces, hay que volver a enseñar al cuerpo a cómo usar estos elementos. También la técnica, pues si vamos a escalar, tenemos que recordar aquellos conceptos, pues de nudos, de diferentes aspectos, que tenemos que utilizar cuando realizamos escalada. Entonces, que no hayamos podido realizar durante el confinamiento. Una vez que sabemos cómo nos ha afectado, cómo nos ha podido afectar el confinamiento, bueno, me gustaría que hagamos un breve repaso a la accidentabilidad en montaña. Bueno, hemos visto cómo hasta ahora, antes del confinamiento, la falta de nivel técnico y la falta de preparación física son uno de los porcentajes más, es un porcentaje elevado de la accidentabilidad. Esto ya es mi opinión personal, pero seguramente, si después del confinamiento acudimos todos a la montaña sin ningún tipo de conciencia, este porcentaje se elevaría y con lo cual, pues haría que la accidentabilidad derivada de eventos que podemos evitar se dispare. También hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los accidentes se realizan en el descenso. Muchas veces derivados a esa falta de preparación física debido a la fatiga. Entonces, bueno, estos dos conceptos es importante que los tengamos en cuenta porque podemos evitar esta accidentabilidad en la gran mayoría de los casos, realizando una correcta progresión y adaptación a la montaña. Hay un concepto que lo usamos muchos, aquellos que estamos analizando por la seguridad de montaña, los accidentes, las conductas de todo deportista que realiza en la montaña y es el concepto de weekend warrior. Weekend warrior es un individuo que realiza su actividad semanal en uno o dos días. Es decir, estamos toda la semana pensando en qué actividad voy a hacer el fin de semana e intento hacer todas las actividades que se han ocurrido durante la semana en uno o dos días. Y esto, en muchos casos, deriva en accidentes. Y bueno, esto es un concepto personal pero que seguramente salga y algún profesional más lo esté pensando, pero podemos encontrarnos ahora con el cuarentena warrior. Es decir, aquella persona que lleva toda la cuarentena o todo el confinamiento hablando o pensando con sus amigos qué va a hacer y lo quiere realizar en el primer fin de semana que te dejen salir al monte. Bueno, hay que tener cuidado con esto y tener en cuenta que necesitamos una progresión para realizar nuestras actividades. Entonces, bueno, habría que ser conscientes de que voy a tener más semanas, más fines de semana para realizar todas esas actividades que quiero hacer y que no solo tenemos que hacerlas en el primer fin de semana que nos dejen salir. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo volvemos al monte? Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre esto. Antes del confinamiento tenemos que saber si éramos activos, qué éramos capaces de hacer, qué actividades hacíamos, ¿vale? Para intentar conocernos a nosotros mismos. Porque en muchos casos puede darse la situación de que no éramos activos. Bueno, pues entonces habrá que actuar de diferente forma. No porque ahora nos dejen salir al monte o hacer actividad física, tenemos que hacer todos actividad física. Claro que tenemos que hacer todos, pero cada uno necesitará sus adaptaciones para realizar aquellas actividades físicas que necesiten. Durante el confinamiento tenemos que saber qué hemos hecho. Cada cual tiene en su casa material y sabe lo que ha hecho o lo que ha podido hacer y lo que no ha hecho. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto va a cambiar nuestra forma de adaptarnos a esta nueva situación o de ir al monte. Entonces, después del confinamiento tenemos que ser conscientes de cómo están nuestras capacidades, en qué estado de forma estamos, cuál es nuestra composición corporal, si hemos perdido cualidades. Y esto, bueno, requiere una reflexión. Cada uno tiene que reflexionar sobre esto para saber si está capacitado para hacer las actividades que quiere hacer o necesita un entrenamiento o una progresión para adaptarnos. También podemos testear nuestras capacidades. O consultar a profesionales, educadores físico-deportivos que nos aconsejen en cómo llevar correctamente estas adaptaciones al medio natural o tal. Para llevar a cabo la adaptación del pasillo al mundo natural o al monte, bueno, me gustaría presentaros unos principios básicos del entrenamiento. Para que sepáis un poco cómo podemos hacer esta adaptación. Por un lado, tenemos que saber que el principio de participación activa y consciente, es decir, saber el por qué hacemos las cosas, entender el proceso, el por qué, el cómo se hace o para qué vamos a hacer una actividad concreta, nos va a ayudar en adherencia a esta actividad y a mejorar en la calidad. También, bueno, tenemos que tener el principio de progresión y continuidad. No podemos hacer todo el primer día, ¿vale? Necesitamos una progresión adaptada, continua, ¿vale? Pensada y bien estructurada. Tercero, tenemos que tener en cuenta el principio de individualización. Cada uno de nosotros es diferente, tiene unas patologías previas diferentes, tiene un historial diferente, tiene unos gustos diferentes, se adapta diferente a los estímulos. Bueno, cada cual necesita su propia adaptación, ¿vale? Para poder realizar o ir al monte. No todos somos iguales. Esto es importante. Luego tenemos que tener en cuenta el principio de especificidad. Llevamos tiempo en casa, llevamos tiempo sin subir al monte, llevamos tiempo sin subir una pendiente, sin agarrarnos a la roca. Bueno, esto necesita una adaptación. Entonces tenemos que ir adaptando nuestro entrenamiento a aquellas situaciones que nos vamos a encontrar en la montaña. En nuestra casa no tenemos estas situaciones de la montaña. Entonces no podemos salir del pasillo a casa si nos necesitamos ir adaptándonos a aquellas situaciones que nos vamos a encontrar en la montaña. Por otro lado, hay que saber que no todo estímulo de entrenamiento o de actividad física nos hace mejorar, ¿vale? Podemos categorizarlo en cuatro estímulos distintos. Por un lado tenemos el estímulo que no entrena, el estímulo que nos mantiene y el estímulo efectivo y luego el excesivo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos por abajo el umbral del mínimo de estímulo eficaz y por arriba el máximo de tolerancia. Entonces todo lo que esté entre estos dos umbrales será un estímulo eficaz y nos hará mejorar en nuestro entrenamiento. Por último, tenemos el principio de trabajo y descanso. Es decir, tenemos que entrenar, tenemos que realizar actividad física, pero si queremos mejorar necesitamos un descanso para que esas adaptaciones que se den, se lleven a cabo. Porque en el descanso es cuando ese trabajo se mejora. Por el principio de supercompensación. A modo gráfico, lo que quería mostraros es que desde el confinamiento a realizar vuestra actividad física que queráis, necesita una progresión continua y lineal y adaptada, teniendo en cuenta todos los componentes del rendimiento o de la actividad física. Por ejemplo, tenemos por un lado el aspecto físico, el mental y el técnico táctico que tienen que ir progresando adecuadamente para que podamos realizar esas actividades de forma correcta y de forma ordenada, sin aumentar el riesgo de sufrir un accidente. Para terminar, me gustaría daros unas recomendaciones mínimas a la hora de volver a la actividad. Primero es que sepáis regular la intensidad de la actividad que estáis llevando. Tenemos varios métodos que no requieren tecnología alguna más que un simple cuestionario. Tenemos por un lado la percepción subjetiva del esfuerzo que va de 0 al 10 y podemos determinar en cada momento en qué intensidad vamos, poniéndonos un número a esa actividad o al finalizar nuestra actividad podemos categorizarla de 0 al 10 también dándole una puntuación. Esto nos dará una percepción del esfuerzo que nos ha llevado a la actividad. Por otro lado, durante la actividad podemos regular esa intensidad y saber en qué intensidad vamos con un simple test del habla. Si somos capaces de mantener una conversación sería una intensidad leve. Si somos capaces de mantener una conversación pero nos cuesta, no fluimos, pues sería una actividad moderada. Y luego tendríamos una actividad vigorosa, aquella que no podemos mantener una conversación con nuestros amigos. Otro aspecto a tener en cuenta es la estrategia nutricional. Tenemos que habituarnos otra vez al comer y a beber en las actividades de montaña. Antes de caer en que esos depósitos se depresionen. Entonces hay que tener en cuenta comer y beber. ¿Y cómo podemos saber si estamos bien hidratados? Bueno, con un simple test de orina, de color de orina. ¿Vale? Observando podemos saber si estamos más o menos hidratados. Es importante tener una estrategia nutricional ordenada. Otro lado tenemos, y por último, tenemos la termorregulación. Uno de los factores limitantes del rendimiento deportivo en muchos casos. Tener en cuenta que llevamos 40 días en un estado de confinamiento en nuestras casas que normalmente son termoestables. No requieren a nuestro cuerpo adaptarse a situaciones extremas de calor o frío. Entonces cuando vayamos a la montaña, salgamos a la calle, seguramente nos encontremos con un estrés térmico muy elevado. Que nuestro cuerpo va a tener que hacer frente. Nuestro cuerpo se va a adaptar pero necesita un tiempo. Vale, entonces darle un tiempo de adaptación a esas temperaturas extremas o a esas temperaturas que nos vamos a encontrar en la calle. Podemos ayudarle si llevamos una correcta ventilación y podemos adecuar a las temperaturas que nos encontremos con el sistema de capas que bien conocéis. Entonces bueno, es importante la termorregulación. Con esto hemos terminado. Muchas gracias por haberme escuchado. Si tenéis alguna pregunta, el final de esa casu de euskeras edo gasteleras, nire imeia horche daukasue. Eta eskete kasko en txuta agatik.